Tigres, sean todos bienvenidos a Call of Duty Mobile, o COD Mobile, resumiendo la palabra. Mi nombre es Tigre Blanco, el día de hoy, gente, les traigo la primera partida de COD Mobile que hemos subido a nuestro canal de YouTube. Y por lo visto, viene bastante gente por aquí. Ok, ya aseguraremos el sector. Tengo que buscar arma. No, 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 no hay arma por aquí. Ok, una AK-47, perfecto. Tigre Blanco está armado, y procediendo con el aseguramiento de la zona. Vamos a ver, creo que por aquí hay alguien. Sí, venía cayendo mucha gente con nosotros. El día de hoy estamos jugando con escuadras randoms, gente, aguanta, tirador a la vista, abriendo fuego de inscripción. Blanco derribado, perfecto. Hostil fuera de combate. Tenemos que asegurar la kill, gente. Muy bien, mi compañero aseguró la kill. Nosotros tenemos que proceder para asegurar este sector, asegurándonos que no vaya a llegar nadie. Creo que este tenía un arma de corto alcance. Ok, tengo una escopeta. Aclaro que no soy bueno utilizando estas cosas, todavía estoy aprendiendo. Al igual que todavía no me sé todos los secretos de este juego, estoy aprendiendo también. Y espero no me juzguen demasiado por jugar este juego. Muy bien, tiene un helicóptero mi compañero. Y al parecer uno de mis compañeros se quedó abajo de la plataforma. Dos rayos hostiles a la vista, entro aquí. Ok, se está escapando. Inicio persecución. No, 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 no. Ok, por el otro lado, por el otro lado. Vamos. No, va por mi compañero. Ok, creo que mi compañero se quedó sin internet. Hola, crack. No, 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 con la SCAR, con la SCAR. ¿Cómo que la SCAR es el AK-47? Gente, me acostumbré tanto a jugar con Mobile. Últimamente, la verdad, que hasta ahora en Free Fire se me han quedado los nombres de estas armas. Muy bien, derribé a uno. Rescato a mi compañero. Muy bien, tranquilo amigo, estarás bien. Le dejaré el médico ahí puesto. Por cierto... Hola, crack. Muy bien, baja confirmada. Sector despejado. Creo que todo está listo para volver de nuevo a la plataforma. No sé si dejar aquí a mi compañero desprotegido, porque básicamente es claro que lo van a neutralizar aquí. Muy bien, procederemos con la subimiento. Subimiento, en serio. Este juego es en serio emocionante, gente. Les recomiendo mucho jugar este juego. Se llama Call of Duty Mobile. O Call of Duty Mobile. Básicamente está disponible en todas partes. Ok, ya hay alguien con el Jackal. Ok, ya aterrizó arriba. No me lo puedo creer. Ok, ¿dónde está, crack? Vino a rescatar la placa. Ok, lo tengo, lo tengo. Ya lo vi, lo vi. Tiradora batido. Perfecto. Procediendo con el aseguramiento. Vamos, crack. Baja confirmada. No sé si me dieron cuenta, pero estoy fallando muchos disparos con el escopeta. La verdad, yo no sé usar este escopeta. Son más de utilizar SMG. Muy bien, tengo el AK-47 con esta mira. Yo me siento muy cómodo utilizando esta mira, pero es por un problema médico que tengo con mi vista. Muy bien, destruimos el Jackal. Por si en algún dado caso no rescataban la placa, podían rescatar, no sé, el avión. Creo que me voy a robar el helicóptero de mis compañeros. No, ya lo recuperaron. El número 4 está sin internet, gente. O no lo sé, la verdad. Esa es una desventaja en este juego. No puedes ver quién está sin internet. Ok, un helicóptero entrando al área. Blanco a la vista, abriendo fuego de ilustración. No puede ser. Tal vez. Ok, está dirigiéndose a la plataforma. Creo que va a ir a rescatar las placas. No me lo puedo creer. Ignoren esta situación tan mochornosa, gente. ¿Cómo es posible que me haya arrojado aquí? Muy bien, tengo que volver a la plataforma porque es claro que ese helicóptero va por esas placas. Sí, es lo más seguro. Muy bien, ¿va a rescatar las placas? Tengo que ver la forma de derribarlo. La misión es obtener la mayor cantidad de bajas posible. Y creo que el piloto aterrizó justo aquí. Ya está disparando, mis compañeros. No, no, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Hola, crack. Uy, está tocadísimo, está tocadísimo. Las animaciones de subir las cosas son un poquito complicadas. Todavía me hace falta manejarlas. ¿Dónde está? El hostil estaba por aquí. No sé dónde exactamente se fue, pero... Yo me llevo su helicóptero. Tengo que sobrevolar el área. Ok, anda alguien con una cibermoto. No sé, para las personas que siguen el contenido de Free Fire, les recomiendo mucho este juego porque es en serio divertido. En Free Fire no tenemos helicópteros. Aún así es divertido también. Este juego es en serio increíble. Vengan a jugarlo, es bastante emocionante. Ok. Blanco a la vista. Al parecer uno se bajó. No, 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 no. Ok, está disparando la aeronave. Ah, no. No, 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 no. Acaba de dañar completamente el helicóptero. Rayos, una torreta de lanzamisiles. Desplegando. Wow, ok, ok, ok. No puede ser, los misiles me tienen enfocado a mí. Ok, utilizaré el borde. Uy, menos mal. Ok. Creo que el responsable estaba por aquí, ¿verdad? No lo vi muy bien. Ok, tengo un blanco en la mira. ¿Pero por qué no lo veo? Ok, ya lo impacté, lo impacté. Perfecto. Está en posición de pecho tierra. Muy bien, procedo con la ejecución de este personaje que está bien camuflado. ¿Lo vieron, verdad, gente? Porque yo lo vi. Quiero que vean cómo son los camuflajes aquí en Cosmobile. Si te ocultas pecho tierra en la maleza, literalmente no te ve nadie. No sé qué le pasó a este crack. Creo que se quedó sin internet y quiso ocultarse. Vamos a asegurar la kill. Muy bien, kill asegurada. Debería usar una mira con la que esté más cómodo, como verán. Los videos de Cosmobile que he subido a mi canal de TikTok, pues, muestran una mira bastante fuera de lo común. Y por eso la gente me ha afunado mucho. Ok, ese de la ciber moto nos está dando problemas. Ok, espera. Oh, rayos, no me la puedo creer. Gente, un francotirador. Tengo un francotirador, gente. Acabo de identificar un francotirador. Para las personas que juegan Cosmobile sabrán muy bien que el brillo que se ve en el horizonte es un peligro completamente horrible. Y más si es el responsable tigre blanco. Ok. Muy pronto tal vez les traiga partidas completas jugando con el rifle de francotirador HDR, que todo el mundo quiere saber cómo diablos lo configuramos. Aguarde un segundo. ¿A dónde se fue el francotirador? Espera, por aquí debe estar. Ok, lo tengo. Ya me enfocó. Ok. Distinguí el brillo de la mira. Blanco localizado. Tirador abatido. Perfecto. Amenaza de francotirador hostil fuera de combate. Es tiempo de proceder con el aseguramiento de la kill, gente. Porque si nos roban la kill, nos va a ir como en feria. Sin dinero, obviamente. Baja confirmada. Uy, no. Todavía nos hace falta mucho aprender acerca de las escopetas, de verdad. He visto muchos videos de tryhards, pero yo creo que me siento cómodo. Hay un helicóptero sobrevolando el sector. Creo que intenta rescatar placas. El problema es que la zona ya viene y aquí tenemos un pequeño problema, gente. Aquí no hay botequines, pero el personaje se auto-regenera su vida. Ok, se auto-regenera rápidamente. Pero la zona es algo muy complicado. La zona quita mucha vida. Creo que el del helicóptero no deja de seguirme. Por alguna razón, gente, se ha mantenido cerca mío. Ok, procederé con el derribo de la aeronave. Creo que para eso voy a utilizar la mira normal del arma. Creo que en esta partida solo voy a utilizar la mira del rifle para asegurarme disparos a larga distancia. Ok, aquí viene. No sé cómo voy a derribar ese helicóptero ya que no tengo un Jambelin. Bueno, yo le digo Jambelin, pero son misiles guiados por infrarrojo los que pueden tumbar esa cosa. Así que... Ok, aquí viene, aquí viene. No, cracks, creo que quiere eliminarme. Está buscando acercarse. Muy bien, múltiple daño. Hostil a la vista. Amenaza hostil neutralizada. Piloto fuera de combate. Y eliminado. Traía gente un arma mítica. Solo los Trigers le veo esa arma. No sé a quién se la habrá quitado o será de él, pero aún así es muy peligroso un jugador con esas armas. En serio que Cosmobile tiene unas esquinas de armas súper hermosas, la verdad. Y el realismo en este juego es en serio increíble. Se los recomiendo muchísimo. Vengan a jugarlo. Y aquí nos encontramos y nos damos unos cuantos balas porque... No, 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 no. Ok, ok. Aguanta. Espera, 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 espera. Mijito. Hijita. No, 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 no. A ver, chiquita. Activando el médico porque la zona me puede llegar a matar. Tiradora a la vista. Abriendo fuego a discreción. Objetivo derribado. Perfecto. Amenazo hostil fuera de combate. Muy bien. Me llevo esta clase de esta escopeta. Todavía no la hemos probado porque estamos practicando, gente. No sé usar muy bien esas escopetas, pero en Cosmobile usar una escopeta es esencial. Ya que hay muchos tryhards y es difícil adaptarse. Ese chico de la cibermoto está dando muy muchos problemas. Y como verán, no soy muy bueno controlando el retroceso. Creo que el último estaba por aquí. El de la cibermoto se bajó por acá y toda mi escuadra le ha llegado. O sea, aquí está. Uy, no, 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 me puedo quemar. Ah, no, espera. El juego es de mi compañero. Oh, sí, perfecto. Soy un asistente en esta hora de asegurar las kills. O a veces me las robo también. Es válido. Todavía tengo muchas cosas que hacer aquí en Cosmobile. Es un juego muy bueno. Un mapa sería bastante enorme. Creo que hay gente abajo. Y el problema es que no veo absolutamente nada, gente. Ok, vehículo hostil moviéndose en el sector. Ya tengo visual del objetivo al menos. A ver. Creo que tenemos múltiples hostiles allá también. Justo al fondo. Ok, mi compañero lo marcó. Creo que ya nos vieron. Es lo más probable que tengan fracotiradores, gente. Oh, sí, lo sabía. Aguarda, hay uno por aquí cerca. No, ok. Ay, estuvo cerca, muy bien. Iniciando aplacamiento. Rápido, rápido, plaquete, plaquete. Aguanta. Si tengo un francotirador justo abajo. Ok, voy a ponerle la mira al AK-47. Perfecto. Con esto aseguraremos disparos a larga distancia. Blanco localizado. Abriendo fuego a descripción. Vamos, 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 vamos. Múltiples impactos confirmados. Confirmo derribo del objetivo. Perfecto. Objetivo derribado. Es tiempo de proceder con el aseguramiento del área. Creo que no debería ser esto, gente. Básicamente me separé demasiado de mi escuadra. ¿Pero en qué momento lo levantaron? Ok. Tengo que ir a asegurarle aquí. Oh, no, no, no. No lo aseguraron, gente. El chico sigue en el suelo. No puede ser. Ok. La escopeta, la escopeta, la escopeta. Vamos a ver. Ok. Vamos. No. No puede ser. Tire blanco ha caído, gente. Todavía nos hace falta mucho saber utilizar las escopetas. Sé que muchas personas se irán a preguntar para qué sirve esa mira tan fea que le pusiste al AK-47. Pues, mi gente, se lo voy a mostrar a continuación. Como verán, eliminaron a toda mi escuadra y así concluye esta primera partida de COD Mobile, la cual no nos fue tan bien, pero tampoco nos fue tan mal. Vamos a ver cuántos puntos nos dieron. A ver qué tal. COD Mobile es un juego bastante emocionante, pero todavía nos hace falta mucho aprender de él. Así que, estamos en maestro 1, próximamente la misión subir a maestro 2. Vamos ya, gente. A ver qué tal. Fue de los que más hizo kills, así que no me quejo. Para los que preguntaban si era realmente eficiente esta clase de mira en los rifles de asalto, pues en esta partida se los voy a demostrar. Tengo un tanque en la vista. Distancia estimada, no estoy seguro muy bien. Ok, espera un segundo. Me disparan. Blanco localizado, abriendo fuego. Tirador abatido, perfecto. Era solo él, nada más. Muy bien, procederemos con el aseguramiento del sector y al parecer eliminaron a mi compañero. Su placa está por allá. Vamos a proceder con el rescate de él. Es tiempo de avanzar, gente. Blanco localizado, abriendo fuego. Vamos. ¿De qué le puedo dar? Impacto. Objetivo de resbalo. Procediendo con el aseguramiento del área. Hay que avanzar poco a poco. Iremos recortando los sectores. Vamos a ganar esta partida. La anterior no fue nada buena, así que tanque destruido. Ya tienen un arma menos. Múltiples hostiles moviéndose en el área. Hay que proceder con cuidado, gente. Objetivo localizado. Vamos, disparando. Blanco derribado. Perfecto. Muy bien. Creo que los últimos estaban por aquí. Para los que me preguntaban. Muy bien. Impacto. Si esta clase de mira era en serio esencial en los rifles de asalto. Bueno, pues para mí yo me siento cómoda con él. Así que vamos a ver qué tal. Y enseguida les voy a dar una demostración. Objetivo deslocalizado. Vamos, vamos. Tirador abatido. Perfecto. Muy bien. Uno menos. Creo que esos cuadros... Oh, rayos. Me dejaron una granada. Ok. Rápido. Ok. El médico en este caso sirve de mucha ayuda. Aquí viene. Vamos. Múltiples impactos en el cuerpo del enemigo. Enemigo neutralizado. Perfecto. Ok. Aquí viene el chico a rescatar a su compañero. Creo que no lo voy a permitir, mi hermano. No vayas a tomar esa moto, crack. Ah, no, mijito. Ok. Ahora sí. Tirador abatido. Amenaza hostil neutralizada. Último combatiente eliminado. Escuadra eliminada, gente. Sector despejado. Vaya. Este es el primer video de Cod Mobile subido en este canal de YouTube. Espero les guste mucho. Creo que por aquí estaba el último. Lo malo. Ok. Lo localicé. Mi compañero se encargó de él. Último combatiente activo eliminado. Misión cumplida. Victoria obtenida, gente. Primera partida de Cod Mobile. Más bien la segunda de Cod Mobile que subimos en este canal. Ha sido rotundamente un éxito. Hemos conseguido la victoria. Muchísimas gracias a todos por llegar al final del video. Comunidad de Cod Mobile. Espero nos apoyen con este video aquí en YouTube. Así que, gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Y tenemos un puntaje de Maestro 2, gente. Lo logramos, gente. Logramos subir a Maestro 2. Perfecto, gente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Gracias por ver el video.